¿Cuál ha sido la mayor pátina que has tenido con el tema noticias? ¿Con la de los polar birds? ¿El tema noticias? Sí, yo creo que sí. O la de Kobe. Es que yo, por ejemplo, hablo muchas veces de básquet y yo siempre digo no sé de básquet, pero cortan el clip a tradición. Y como yo hablo con mucha asertividad, yo hablo en plan como si estuviese dándote una puta cátedra. Yo estoy así incorporado, como bien os comentaba, con el dorsal 23, no sé qué, Jordan, no sé qué. Y yo parece que te estoy… Y si lo cortas, ¿no ves que yo previamente te acabo de decir? No tengo ni puta idea de básquet, pero quiero comentar que esto ha pasado. Y entonces pues claro, me cortan también a traición los cabrones, pero yo intento ser bastante honesto en esas cosas y me equivoco, pero mi porcentaje de error no es alto, es bastante bajo. O sea que claro, como me equivoque va a haber tres hilos en Twitter, no va a haber un hilo en Twitter de todos los aciertos, de eso no te preocupes. Eso sí, de los fallos no te rayes. Tres TikToks de tres millones de vídeos. ¿Qué te pasó con los polar birds, Chocas? O sea, ¿cuál fue la historia realmente? Lo mismo, es otra vez sacada de contexto. Estaba viendo una, un el océano y estábamos viendo los animales y estaba en inglés. Todo estaba en inglés y ponía que los polar bear, que los osos polares se sumergían. Y como estaba en inglés dije polar bear, pero es porque lo ponía en inglés. O sea, ponía polar bear y un oso polar. No estaba yo diciendo polar bear, porque como yo utilizo mucho terminología en inglés, pues a la gente, yo creo que la mayor parte de ellos lo hacen en plan de cachondeo. No creo que haya gente en plan en serio que crea que yo me estoy inventando cosas, que yo veo mazo documentales y yo leo mazo artículos y cosas porque me encanta leer. No es por mirármelas de listo ni intentar dar masters. O sea, es que me gusta leer y me gusta informarme de cosas y sí, me pego patinadas. Pero la mayor parte de ellas son… Quiero pensar que son de cachondeo. Lo de polar bear es eso. Yo no dije polar bear porque quiera decirlo en inglés. ¿Qué más da decirlo en inglés? Es como si digo tiger. Es un tiger. No voy a decir tiger, cabrón. O sea, pone polar bear en la imagen. Lo más que bueno, yo que sé. ¿Cuáles son los documentales que más te gustan, Chocas? O sea, ¿con qué animal te sientes representado? Yo te prometo que no sé cómo tenían y tienen en la actualidad tantos recursos en el National Geographic. Yo veo eso y te prometo que me flipa. Últimamente estoy en Instagram enganchado a ver reels y como veo tantos reels de documentales, me salen cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y estoy enganchado a varios canales de Instagram que solo me salen documentales de insectos. Me salen mazo documentales de arañas. Las arañas son absolutos mini depredadores. Son la hostia. Me salen vídeos de escarabajos, de hormigas y tal. Y me flipa, me flipa. Es que es muy divertido, tío. Es ver animales tan chiquititos que son capaces de moverse por instinto tan guay. Es la hostia. Yo me divierto y me divierto por… Es curiosidad, nada más. O sea, no es por otra cosa. ¿Con qué animal te sientes representado, Chocas? ¿Qué animal dirías que eres tú? ¡Guau! A ver, es que va a sonar muy tópico, pero seguramente con el jaguar. Seguramente sea de los que más me representan. Un animal veloz, inteligente, depredador absoluto, muy bello, con un sentido del miedo prácticamente nulo, prácticamente no le tiene miedo a nada, pero sí respeto. Entiende muy bien los combates, tío. Entiende mazo bien los combates. Por eso es tan buen depredador. Yo he puesto en directo un montón de veces de tigres. Todo el mundo de los feninos mola mucho, porque quizás sean los depredadores más bellos. Y mola un montón cómo trepan árboles, cómo depredan, cómo acechan. Mola mucho la mirada del felino, cómo se dilatan las pupilas cuando acecha debajo de cualquier obstáculo, de cualquier maleza. Yo creo que es el que más me representa. Pero sí, yo creo que es el que más. Probablemente sí, el jaguar. Es el más bello y bonito. Tú siempre has hablado mucho, también Chocas, relacionado con el jaguar un poco, de respetar los rangos. Tú siempre hablas mucho de respetar los rangos. Tú eres una persona que a pesar de considerarte el mejor, tú respetas los rangos en general de todo, ¿no? Sí. Respeto los rangos porque es un símbolo de fuerza. Creo que solamente las personas más fuertes son las que entienden los mecanismos de las cosas y que respetan a la gente que hay en la jerarquía. Porque son gente... Es un poco militar este pensamiento. El pensamiento de respetar los rangos. Los militares respetan mucho los rangos. Porque es algo que... Es algo que te hace conocer tu puto lugar. Y por eso me molesta tanto cuando la gente no lo respeta. Porque es un símbolo de debilidad. Cuando tú ves a alguien que sabes que es un tío que está por encima de ti en la jerarquía. No en la jerarquía económica. En la jerarquía real de la vida. Ya sea en tu campo o ya sea en otros campos. Y no lo respetas. Es un claro símbolo de debilidad. Creo que la mayor fuerza... Y de inseguridad. Y de inseguridad. Desde luego. O sea, una persona que respeta los rangos es una persona que para empezar tiene un poco de calle. Porque tienes que tener un poco de calle para respetar los rangos. Porque es un código, digamos, de un poco... No quiero ir yo de mal, de tío duro, que no lo soy. Pero sí que es cierto que si has callejado un poco tienes que respetar un poco eso. Y creo que en Twitch se ve claramente quién respeta y quién no respeta. Y para mí es un símbolo de franqueza y un símbolo de fuerza muy grande el hecho de respetar los rangos. El entender con quién estás hablando. Entender qué palabras físicas utilizar con... ¿Para ti hay gente chocas en Twitch que no respeta los rangos? Sí. En muchos casos sí. Y creo que el tiempo los ha puesto en su puto lugar. Es que siempre es igual. Al final acaba llegándote el no respetar los rangos. Porque si no lo respetas la gente se va a dar cuenta. Aunque no te lo vayan a decir. Se van a dar cuenta y eso te va a repercutir. En números, en impacto, en relaciones interpersonales, en todo. Y lo podéis ver. No hace falta ni que digas ¿Estás pensando en una persona concretamente? En muchas, hombre. Hay muchas. Pero hay muchas de ellas que caen y ya no están en nuestro hábitat. Porque caen porque no saben tratar a la gente. No respetan los rangos. Entonces, pues bueno, eso es algo que a mí me ha enseñado los círculos en los que me he movido a lo largo de toda mi vida y que me ha servido en la vida. No solamente en mis círculos, sino en mi vida profesional. a lo largo de todo mi vida.